Hola, bienvenidos a mi canal y a un nuevo video. En esta ocasión presento a una modelo holandesa. Su nombre es Vera Dichmans. Ella nació en Países Bajos el 19 de enero de 1997. Es modelo de glamour e Instagram star. Esta modelo publicó su primera foto en Instagram en noviembre del 2015, donde rápidamente alcanzó reconocimiento haciéndose muy popular con más de 5 millones de seguidores. Además comparte fotos y videos de estilo de vida y tips. Ella tiene un patrimonio neto de 800.000 aproximadamente. Su signo es Capricornio. El color de cabello es rubio y sus ojos son azules. Su estatura es de 1,72 centímetros y su peso es de 68 kilogramos. Sus medidas son 34, 28 y 38 pulgadas. A esta modelo le fascina viajar, así como la fotografía y el glamour. Muchas gracias por ver. Por favor suscríbete y regálame un pulgar arriba. Chao.